Sí, como que le hacía falta, ¿no?, al presidente de la república un teatro en el que se le consintiera después de las golpizas que ha recibido de la ciudadanía en últimos tiempos. El presidente necesitaba escenificar una gran puesta en escena en la que él fuera el centro de los reflectores, se le diera por su partido político, el PRI, una apapachada, se le hiciera figurar como una estrella de rock y con esto el hombre se levantara como un triunfador en un también triunfalismo que tendría el PRI que festejar todos sus logros, todos los logros que el PRI supone ha logrado. El presidente de la república frenó en la reunión del sábado de este fin de semana los ánimos de la sucesión en el Partido Revolucionario Institucional. El PRI, dice, tiene la responsabilidad de seguir impulsando un cambio con rumbo y con un sentido de lo que está haciendo por la responsabilidad que esto implica para el país y por ello la ciudadanía nos dio la confianza que nos permitió mantener la mayoría en la Cámara de Diputados. Después de las elecciones intermedias, hoy el presidente de la república tiene una cómoda mayoría en la Cámara de Diputados que le permitirá gobernar hasta el final de su mandato, dijo un exultante Peña Nieto, antemilitantes del PRI, estaban, bueno, llegaron acarreados, inmovilizados de toda la república mexicana, estaba llena la plaza Benito Juárez allá en el Partido Revolucionario Institucional. Aquí lo vemos con la plana mayor, hasta adelante, gobernadores, secretarios de Estado, exgobernadores, líderes, líderes políticos, líderes sindicales, líderes legislativos, en el acto que se llamó Unidad para Continuar la Transformación de México, allí en la explanada Benito Juárez de la Sede Nacional, que es su bastión del PRI aquí en la Ciudad de México, al que acudieron todos estos, la crema y la nata del PRIismo, PRIistas que resultaron electos, por ejemplo, a cargos luego de las elecciones del pasado 7 de junio, a todos les habló el presidente de la república. Puntualizó que no obstante que algunos políticos ya se adelantaron a los tiempos en referencia al proceso electoral para la presidencia de la república en el 2018, en el PRI, dice, no hay espacio aún para proyectos personales, porque este es un momento en el que el proyecto es la nación. Qué bueno que no hablaba de populismo, ¿eh? El proyecto es la nación, el discurso de poco más de media hora, que era interrumpido por un frenético auditorio que le vitoreaba, en donde advirtió de los riesgos del populismo que ofrece soluciones mágicas, también hubo una advertencia velada en contra de eventuales ánimos al interior del PRIismo hacia la sucesión. Para los PRIistas son tiempos de trabajar y de cumplirle a México, así hablaba con este lenguaje atlacomulco, con lealtad inquebrantable. Los PRIistas han acompañado a su presidente en su responsabilidad de cumplirle a México, es lo que subrayaba Peña Nieto, quien se dijo ser un orgulloso presidente del PRI, subrayó que el partido, o sea, su partido, debe seguir transformándose para responder a una nueva realidad social, a una nueva realidad política, e insistió que las reformas emprendidas por su gobierno, fíjese, que las reformas emprendidas por su gobierno ya están mejorando gradualmente la vida diaria y la economía de los mexicanos, dijo el presidente, o sea, las reformas ya están mejorando la vida diaria de las familias mexicanas, fíjese nada más. Previamente habló también otro, el presidente del PRI, César Camacho Quirós, a Tlacomulco también, afirmó que el gobierno está haciendo lo correcto, a pesar de algunos retos, en seguridad, por ejemplo, digo, no lo dijo, porque para qué lo va a decir, pero se les fugó el chapo, y hay inseguridad por todas partes. Ahí estamos viendo el 1-2, miren, ahí está, ahí está el 1-2, ahí está Peña Nieto, echándose ahí el sol, echándose sus gorboritos, y detrás está César Camacho Quirós, presidente nacional de este partido político, que, dicho sea de paso, pues sí, ganó, ganó una cómoda ventaja para tener al Congreso mexicano dominado. Dice César Camacho, hay algunos retos en economía, algunas cosas hay que todavía hay que mejorar, y en seguridad, son retos normales, o sea, el peso se lo está llevando la fregada, pero son cositas que, son retos, así nada más les llamó, retos en economía y en seguridad, que algunos, algunos, utilizan para medrar ideológica y políticamente con ello. si vuelvo a ver y a sentir al PRI de otros tiempos, vuelvo y veo otra vez como una especie de, un sueño que ya viví, veo a un PRIismo exultante, festejando sus triunfos, festejando sus logros, festejando lo que para ellos es cumplirle a este país. Han sido muchos los golpes que ha recibido el presidente de la República, y después de la última fuerte, que fue la fuga del Chapo, que incluso propició muchas, muchos comentarios que hablaban de que el presidente, ahora sí, ya haría los cambios necesarios, cuando se fuga el Chapo de un hoyo, y se fuga el peso de su estabilidad, para entrar a una serie de variables, y que tampoco ha habido cambios en el sector económico financiero, al presidente le hicieron su espacio, no importa lo que cueste, no importa lo que cueste una reunión, en donde se desplacen PRIistas de toda la República Mexicana, no importa, que se mueva lo que sea, lo que es fundamental, es que las noticias del imperio, en este caso del imperio PRIista, se vean faraónicas, triunfantes, haciendo sentir, que México está pasando, por uno de sus mejores momentos, cuando en el terreno de la realidad, México está viviendo, uno de los momentos más oscuros, de nuestra historia, la historia de México, hoy parece verse con la claridad de un prismo, y con la desafortunada oscuridad, de lo que usted y yo pensamos todos los días, que está pasando en México, y también que está dejando de pasar, es lo que estamos viendo lamentablemente, de nuestro país, de mi querido México, tan lastimado, tan corrompido, tan robado, tan vejado, tan maltratado, como es el México de hoy, la sociedad mexicana, tiene mucho que hablar, mucho que reflexionar, mucho que comentar, mucho que revertir, de este México, tan altamente presentado, por el prismo, como si nada estuviera pasando, como si estuviéramos viviendo, uno de los mejores tiempos de este país, es un lamento, me avergüenza la reunión del sábado, me avergüenza, no como prista que no lo soy, me avergüenza como mexicano, por el cinismo brutal, que se vio en la reunión, de este fin de semana, el PRI, está festejando sus triunfos, me imagino que hablarán de sus bolsillos, vamos a hacer una pausa, ¿qué es lo que me dices tú, de lo que pasa, en mi país hoy, ese monólogo, es el síntoma, de toda la enfermedad, de un sistema, con un príncipe tonto, a la cabeza, hablando por quienes, le mueven los hilos, desde la sombra, es patético, misterioso, y miserable, o sea, así o mejor, Luis Rodríguez, el populismo, es lo peor que existe, en cualquier gobierno, solo echen un vistazo, a Grecia, o a Venezuela, y les pregunto, ¿eso quieren para México? creo que ya estamos, en una zona peligrosa, espero que aprendamos, y el pejeloco, es el peor, hablando de, Andrés Manuel López Obrador, que por cierto, también reaccionó, y dijo que, el populista, era el que hablaba, que no estaba tan mal, o sea, él, estaba diciendo, que el populista, era Enrique Peña Nieto, dice que prometió, en su campaña, cosas que, en la vida real, y ya en su sexenio, no pudo, ya no digamos cumplir, ni siquiera voltear a ver, decía, el de Macuspana, Regio Curioso, dice, es un sexenio perdido, es retrógrada, volvemos a los 80, devaluación, desempleo, y corrupción al máximo, Rosy Ruiz, lo describes muy bien, Pedro, pero, ¿cuál de los populistas, será peor, el del PRI, o López Obrador? yo no quiero, a ninguno de los dos, yo tampoco, como veis Rosy, ahí, lo describes muy bien, Orlando Arellano, la demagogia, y el populismo, se alimentan, de la esperanza, y de la ilusión, y son traicionados, cuando no cumplen, con, la realidad, yo estoy seguro, que hay miles más, de opiniones, al respecto, hay muchas, a lo largo de esta mañana, las iremos desahogando, que falta, le hacía al presidente, una reunión del PRI, para tomar oxígeno, cuando se le ve, distraído, incapaz, y, corrompido, por un sistema, promovido, por el partido político, que le festejó, ese es el México, de hoy, y así como yo, estoy hablando aquí, en la vía digital, y se puede, estoy completamente, convencido, y con esto remato, decía, el presidente, cuidado con el populismo, porque puede atentar, en contra, de las libertades, del mexicano, yo quiero preguntarle, a los periodistas, comprometidos, que hay en este país, si este régimen, este del PRI, este de Peña Nieto, y este del populismo, no ha atentado, ya en contra, de tus libertades, en la libre expresión, en la libre prensa, en la libertad, de pensamiento, y en esta revolución, intelectual, que estamos tratando, de llevar a cabo, por todos los rincones, de este país, en donde están, los medios, de comunicación, que verdaderamente, hagan, un análisis, que no se necesita, mucho, para llegar a la conclusión, de que ese PRI, y ese Peña Nieto, que advierte, sobre los riesgos, del populismo, debemos de decir, en los medios, que el riesgo, está ahí, en quien advierte, en quien organiza, en ese PRI, y en este, en este presidente, vamos a hacer una pausa, regresamos con lo importante, y en este, y en este, en este, en este,